La plaquita de ingredientes, señores y señores, vamos con ello. A ver, ¿qué necesitamos? Pues muy sencillo, al final. Vamos a necesitar un bizcochuelo de vainilla o de chocolate, un brownie, algún tipo de bizcocho que te haya sobrado, que te haya quedado duro, que no haya forma ya de comerlo. Receta de aprovechamiento. Claro, cuando apareció un K-Pol yo pensé que venían los corecos. Así, bizcochuelo de vainilla o chocolate. Uno, crema de leche 100 gramos, chocolate 100 gramos, dulce de leche 100 gramos. De la pradera, claro, chocolate, cobertura, casi nada, cantidad necesaria, lo que se necesite. Así mismo, así mismo. Bueno, entonces también aparte de un bizcocho podría servir un resto de galletitas. De repente a veces los chicos abren galletitas y al final dejan ahí la mitad del paquete y lo comen todo y se va secando esa galletita. Qué bueno. Claro. Esto hay que hacer día de los nietos, día de los chicos, están de vacaciones. Invitan a los vecinos, a los compañeros. Qué lindo. Después de un partido de fútbol, también los varones, por supuesto, hacer estos K-Pop, estos chupetines de chocolate o golosinas de chocolate. ¿Cómo le parece, Dani? Bueno, vos sabes que ahora, un comentario cerrado lo que quería hacer ahora, que hay barrios cerrados y que hay edificios. Estamos teniendo la costumbre de los americanos, cuando llega alguien nuevo en el barrio, se van con una tortita y le dicen yo soy Rubén, ella es la profe, él es el español, él es el vino y nos presentamos. En Estados Unidos se hace mucho. Y ahora se está haciendo, te digo. Y en los pueblos en España también se hacen. ¿En serio? Ah, no me digas. Sí, sí, sí. Me encanta. Espectacular. Bueno, profe, ¿cómo empezamos la receta? A ver. Bueno, acá yo hice un bizcocho de chocolate. Vale, perfecto. Que ya le partí un pedacito bien finito. ¿A quién le diste ese pedacito? No, y el pedacito está acá desmigajado ya, ¿sí? Ah, ya, ya, ya. Ya, con un toquecito de dulce de leche. Y acá le vamos a agregar la ganache que herví, crema de leche 50 gramos y volqué sobre chocolate 50 gramos. O sea, misma cantidad de chocolate y de crema de leche. Misma cantidad de leche, exactamente. Y ahí le mezclamos, ponemos cantidad necesaria de manera de que, igual que cuando hacemos un borí, que ponemos el caldo cantidad necesaria para que se pueda juntar, esto ponemos el dulce de leche, solo podría ser, o con la ganache, y vemos si ya se va a juntar o no para poder hacer las pelotitas. Muy bien. Lo ideal, por supuesto, es después que todas las pelotitas sean iguales, ¿verdad? No una pequeña, una gana. ¿Y esas pelotitas las vamos a hacer a mano, profe? Claro, a mano, a mano. O sea, eso justamente es lo que les encanta a los niños. Y no tiene también algún, ¿viste cómo los ñoquis? Sí. Se venden en los super unos palitos. Sí. Que son, se anexan ahí. Sí, sí, la maderita. Y bueno, y no habría uno así que podemos hacer para hacerlo más rápido, más perfecto. ¿Sabes cómo lo podríamos hacer? En los, lo de los hielos, donde haces hielo, en las cubiteritas, bueno, pues llenarlas y luego sacarlo. Ya, vos sabés que hablando de hielos, me regalaron hace poquito, mi cachamoro me regaló el hielo bola, pero con mi... Ah, del pionero. Sí, del pionero, sí. Sí, entonces cuando tomo mi whisky es personal, una belleza. No, qué bueno, nunca dejaste algo así. ¿Por qué no me traigas de vacaciones algo así? Un sombrero, te voy a traer. Un sombrero, exactamente. Un sombrero, un brumero. Bueno, mira, Dani, como acá tenemos, ya se juntó la masita, ¿verdad? O sea, ya no nos hace falta más dulce de leche ni más ganache. Y entonces ahí hacemos como dice el pionero, con los chicos, a cada uno se le da un pedacito y se hace la pelotita. ¿Cómo disfrutan los peques de la casa cuando hacemos recetas dulces con ellos? Además, una receta para ahora estas vacaciones. No necesita horno, no necesita nada. No. No tienen peligro los niños para quemarse. Nada, para nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, una vez que están ahí... Ahí visto ya cómo hiciste, utilizaste el fondo de tu mano. ¿Tienes algún truco, profe, o sea, para ponerte las manos con aceite? Podría ser con un poquito de manteca. Con un poquito de manteca, exactamente. La manteca es súper... Pero yo acá no tengo manteca y como puse la cantidad justa de dulce de leche y ganache, mira cómo no se pega ahí. No, no, la verdad es que impresionante. ¿Vieron? Bueno, allí. Ahí llevamos un ratito a frío, si queremos, ¿verdad? Y luego tenemos nuestros palitos, que acá les voy a mostrar. Tenemos nuestros palitos. Vamos a sumergir un poco acá en el choco y le clavamos acá. ¡Ah, qué bueno el truco! Atención al truco de la profe del chocolate. Mira, voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Hazlo tú, pionero, venga, dale. Acá está, acá está el palito. ¿Qué usted va a ir haciendo? Bueno, acá, el choco, ponemos un chiquitito. Y ahí, ahí está perfecto, pionero, está perfecto. Ahí, muy bien. Venga, sigue, sigue, pionero, pon otro. Uno más, uno más. Uno más, sí, ahí está. Bueno, y entonces, llevamos a frío, lo ya les voy a llevar a frío. Y luego bañar de vuelta con el choco. Hacelo despacio, nomás. Yo ahora voy a poner cinco segunditos en el micro este choco para que se funda un chiqui más. Ahí. Y vamos a después a bañar y le vamos a agregar unas, unas grajeas, un poco de coco rallado. Un poco de... De maní, de pistacho, de nueces también. Esto se ve muy bien. ¿Viene, Sani? ¿Tú quieres probar uno? Yo paso para probar, pero sí quiero aprender a hacerlo. A mi hijo le encanta el chocolate. Toma. Bueno, vos sabés que linda actividad para los chicos. Lúbete que hace un pedido al aire. Sí. Mira, este hay que hacer bonita. Viste que hay muchos circos, muchísimo. Por ahí podemos ir a visitar. A ver si nos permiten. Como actividad general para los chicos. Teniendo en cuenta que... Claro. Vamos a terminar estos chupetines de chocolate. Estos que son... Pionero, échale una mano a la protege. Acá tenemos un poquito del chocolate derretido que se endurece muy rápido porque como está haciendo frío, ¿verdad? Linda actividad está para los chicos. Entonces, ¿derretiste en el microondas o donde era? ¿Derretiste en el microondas o a baño María? Lo ideal siempre es golpear acá. No golpear directamente como porque como es un poco pesado se puede caer. Entonces golpeamos la mano y luego le ponemos las grajeas o le ponemos el coco rallado o le ponemos el maní. El chocolate, el maní, la nuez, el pistacho. Vamos a hacer un toquecito de grajeas de chocolate y después dejamos sobre un papel manteca y esperamos que esto se enfríe y tenemos una súper golosina hecha por los chicos. Bueno, y mientras explica todo la profe, yo quiero con mi cámara cámara... Tira la encándalos, ¿qué pasa con tu chico? Sí. Así que a deducar y a probar, a hacer en casa, aprovechar las vacaciones. Claro. Yo ya probé uno, profe, está una delita. ¿Sabes qué está bueno de esto, profe, que es especial para postrear? Puedes tener la ladera, entonces te sacas el antojo de algo. Puedes tener la ladera, entonces te sacas el antojo de algo.